Salga la luna y vámonos luego, caballero aventurero, salga la luna por entero. Salga la luna el caballero, salga la luna y vámonos luego. Salga la luna y vámonos luego, caballero aventurero, salga la luna y vámonos luego, caballero aventurero, salga la luna y vámonos luego. Salga la luna y vámonos luego, caballero aventurero, salga la luna y vámonos luego, caballero aventurero, salga la luna y vámonos luego. Salga la luna y vámonos luego, caballero aventurero, 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 salga la luna y vá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!